Martínez Martínez que se acomoda y marca de esta forma Jessy Martínez dice presente Este Martínez, sigue Martínez Tocó en corto, le devolvieron la pelota a Martínez Buena pelota, hacia el centro está Tocó en corto, le devolvieron la pelota a Martínez Tocó en corto, le devolvieron la pelota a Martínez Avanza en la conducción Jessy Martínez Jessy Me da el palo ¡Chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame-chame Siempre es así y todos en el camino Roba Yesid Martínez, bien por Yesid Va a llegar al fondo Yesid Martínez, va a levantar Falta Falta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!